En términos de pensiones, no podemos generalizar. La pensión es como el ADN de cada uno de nosotros, porque tenemos historias laborales diferentes, proyecciones diferentes, perspectivas de futuro diferentes. En ese orden de ideas, tomar la decisión de estar en un régimen público o en el régimen de un fondo privado es algo que necesita un acompañamiento de parte de un experto para tomar la decisión más documentada y la que más convenga a cada una de las personas. Por lo cual, nosotros hemos considerado que cada historia tiene su fondo. Y en ese orden de ideas, lo que buscamos con este nuevo mecanismo de doble asesoría es que cada uno de los colombianos pueda tomar una decisión documentada, profunda, para poder decidir cuál es el mecanismo o régimen que más le conviene. Y para ello, debemos estar acompañados de un experto como Protección.